Otro dato curioso aquí es una declaración, más que declaraciones, escritas en el blog de Pedro Castro, que viene a decir que aquí, y aquí un clásico del Rocío no soy yo, él parece ser que no es el clásico del Rocío, mal pensado, el 600 rociero, bueno, él sabrá lo que quiere decir con eso del 600 rociero, pero yo me imagino que es todo un lujo poder hablar en esos términos. De la misma manera, y siguiendo con lo mismo, viene a decir, la romería de Getafe es una de las manifestaciones, tomen nota, culturales y sociales más importantes de Getafe. Bueno, hay que decir que la romería como tal puede llegar a ser eso, pero si a eso le agregamos que a los que organizan ese evento tan cultural y tan maravilloso, el ayuntamiento de Getafe ha invertido un millón, casi medio de euros, pues verdaderamente, ¿qué le vamos a contar a todos ustedes? Esto es como el aquello del acabose del terminoso, porque es que vamos, esto es que no tiene por dónde cogerse de ninguna de las maneras. Sí, bueno, yo es el tema de no solamente la Casa de Andalucía, tenemos la Casa de Andalucía. Voy a pedir un poco más el detalle, porque nos viene a decir que 78 carretas, 90 coches de caballos y más de 550, no puede ser, caballos participaron en la romería rociera del Cerro de los Ángeles. Esta romería viene a decir que tendrá, como siempre, la parte lúptica, las situaciones de los rocieros, la comida de convivencia, la parte religiosa, el resto, la pisa del canto, y además ya lo voy a saber, ¿qué más? ¡550 caballos! Bueno, a la hora de escribir todo, se puede escribir todo, se puede, luego hay que experimentarlo y hay que comprobarlo y demás, pero bueno, es una pasada de la pasada de lo que está viendo, que en tiempos en los que transcurrimos no es para estos destrufarros y demás, pero claro, cuando resulta que en el Ayuntamiento de Getafe, en los plenos, donde se describen los presupuestos que se le dan a las casas regionales, a las fundaciones, a los cheringuitos de pseudo temas sociales y de control de los vecinos, pues se llevan a camarillas de gente entrenadas para callar la oposición, pues cuando todo es un despropósito, pues se puede convertir en lo que se convierte en una gestión mediática, en una gestión de manipulación, en una gestión de propaganda. Y volvemos a un tema que ha salido recientemente en la publicación de la fundación, una revista de la Fundación César Navarro, en el cual, bueno, nos sale un señor, otro, Antonio López Sebastián, director de CECU Madrid, no sé qué, tiene que ser, porque bien se pierden las siglas, se pierden. Y nos habla de desempleo y su percepción. Y nos habla de este señor, pues, de que, bueno, que el paro sí que hay paro, pero que no es todo lo que parece, porque hay muchos chanchullos. Que es un paro de metelijilla. Exactamente. Que es un paro de metelijilla. Tenemos un ministro que ya lo ha dicho, que no es verdad el paro. Que no es verdad. Sí, pero es que hace la información en la media, porque estando de acuerdo en que hay mucho paro que está camuflado y hay gente que está cobrando y está trabajando, lo que nos dice también este señor, es que hay mucha gente que por hacer un cursillo de camarero, de rocinero, o de botones, le han sacado el paro. O sea, hay que decir, hay que decir las dos cosas. Y eso no está aquí. Eso no está aquí. Aquí está la parte contrincante de la primera parte que es consustancial o inconsustancial. Te has hecho tal entre dos de palabras que se sume de otra. Manipulación. Manipulación. O sea, hay que decir las cosas. Manipulación pura y dura. Como otras tantas cosas. Sí, que yo estoy de acuerdo en que hay mucha gente que está cobrando y está trabajando. Pero también hay gente que por hacer un cursillo de chichinago en el cual luego, como no se pueden colocar, pues los he sacado del paro. Hay que decirlo todo. Como hay que decir, por ejemplo, las empresas, como nos decía la señora doña Sara, en la que igual nos dice, nos dice, que tenemos 20 millones de metros cuadrados de sol industrial, que me lo demuestre, doña Sara. O, si puede ser verdad. O hecha carrerías. Si puede ser verdad. Si puede ser verdad. En esos 20 millones de metros cuadrados tenemos alguna chacarrería y alguna sala de almacén de patatas. Si puede ser verdad. Pero que no digas cuánto nos ha costado. Cuánto debemos y cuánto tenemos que pagar por todos esos metros industriales. Y que un día nos saque la lista de todos esos inversores que tienen capacidad y prestigio, capacidad económica y prestigio mundial para venir a invertir en cetáfrica. No nos sabe usted de esos que vienen de Guinea, ni esos que vienen de Brasil con las charandas. Que eso está muy bonito y muy bien culturalmente. Que llama mucho la atención. Pero si usted ha depositado terreno industrial, traiga a industriales serios y competentes. Y no nos traiga usted a los amiguetes de siempre. A esos ven ladrillos. Que es que, joder, se repite mucho. Pues 60 millones de deuda que tiene el Ayuntamiento de GPC. 60 millones. Ha aumentado 10 ya. Según las últimas estadísticas que hay. Sí, a mí se me hacía un poco. En cuenta se me hacía un poco. Aunque fuese 58, ya se está sobrevinesionado. Lo que es claro es que la deuda que tenemos y la alegría con que se gasta el dinero que se hace, ya pasa el bochorro. Hombre, el bochorro, el bochorro no sé ni cómo, porque este hombre, este Pedro Castro, es que, ojo, no para. Yo reconozco que es verdaderamente increíble ver la actividad que genera y que no para. Que es que no para, que es que no descansa ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Yo no sé si habrá algún día en que tenga algún poco de reposo. Pero fijaros que viene a decirnos, o viene a escribir en su blog, así. Las reivindicaciones serán ciertas. La situación económica lo querría, lo requería en nuestro plan de autoridad. Se está refiriendo al recorte en las fiestas de la lógica. Que yo no digo si es que tiene que hacer recortes, o tiene que acceder a más dinero, o tiene que aportar mejores cuestiones. Pero claro, volvemos a decir de lo mismo. Si usted recorta las fiestas populares, y se gasta luego 200.000 euros en esos otros tipos de fiestas, que no van a más que sus amiguetes, y esas cuatro asociaciones que tienen que dejarse verse allí para que reciban el dinero correspondiente, pues díganme usted dónde estamos. Bueno, también se podría preocupar el señor Castro y los adelante en ver cómo está el patrimonio de Getafe. En ver las obras que se han hecho, por ejemplo, la Fuentecilla, esa ridícula, la fuente ridícula que han hecho pegada a la Biblioteca Nacional. O sea, podría preocupar, ya que ha estado usted, y supongo que doña Sara y el Concejal de Cultura, que han estado en el hospitalillo dando un homenaje a Cuba, podría preocuparse de cómo están los fijados, los carnalones y demás. Posiblemente uno de los mejores edificios, o más antiguos edificios que tenemos, en los cuales ustedes están, iba diciendo palabra, pero me la aguanto, pero están usando y a beneficio, dado el convenio que tienen durante 30 años, pero podría preocuparse, ya que ha estado usted con los amigos de Cuba, de cómo están los carnalones, los tejadillos y las dependencias. Ciertamente, Marolete, lo que has dicho es cierto, pero también hay que entender que, posiblemente, si el Ayuntamiento no tuviese esas dependencias para su uso, eso estaría, posiblemente, respetando todo lo que hay que entender. Lo que hay que avanzar es que eso no sirva para lo que está siendo ahora. Sí, usted acuerda, José. Y hay que invertir, si no, desde el patrimonio a nivel de la autonomía, a nivel del Ayuntamiento, a nivel del Estado, y hacer que esas instalaciones tengan el carácter para las que fueron, en cierto modo, ya no voy a decir fundadas, no, porque en cierto modo tiene una analogía, pero no se puede hacer ahí fiestazos de estos que no dicen la gabin cultural ni el otro. Sí. Música Música